La regidora de la comuna distrital de Huanchac, Judith Meléndez, responde a la regidora Milagros Valverde, quien se hace llamar la fiscalizadora, cuando estaría actuando con arbitrariedad y no hay resultados de la fiscalización que realizó a quien se le increpa. Por eso, que en sesión de Consejo Municipal el pasado viernes, se decidió su vacancia con siete votos a favor y dos en contra, la que podría ser apelada y de allí será trasladada al Jurado Nacional de Elecciones. Una conclusión se da a conocer para sanción o para felicitación. Ustedes saben que tiene que ser así porque no tenemos que permitir que la corrupción continúe en nuestro país, entonces empezando desde nuestros gobiernos locales. Ella dice ser fiscalizadora desde el primer momento que hemos ingresado a la municipalidad, ella ha solicitado documentos para fiscalizar a muchas áreas, tanto a desarrollo social, económico, a tesorería, a mesa de partes, etc. Pero hasta la fecha no tenemos un producto de esa fiscalización o de esa solicitud de pedidos. Estamos ya finalizando el tercer año de gestión y eso se le dijo en plena sesión. ¿De qué sirve que ella pide tanto documento? Dice que está fiscalizando, pero no tenemos una conclusión final como para sancionar o para felicitar si es que los funcionarios y jefes han obrado bien o mal. ¿La causal procede en todo caso? La causal procede según la Ley Orgánica de Municipalidad y según el RIT. ¿Qué ha vulnerado la regidora? Ha usurpado funciones de alcaldía cuando ya no le correspondía, teniendo ya un alta médica el día 13, así dándole a conocer en plena sesión de consejo a la que ella convocó. Y todos sabemos en la parte de salud, cuando uno tiene descanso médico o está hospitalizado, se presenta el descanso médico al centro laboral e inmediatamente uno se tiene que apersonar, se tiene que empezar a trabajar. ¿Y ahora cuál fue el resultado de la votación? Mire, hemos votado con el alcalde más siete votos contra dos que hubo en ese momento. ¿Y ahora cuál es el siguiente procedimiento? Esto se manda al Jurado Nacional de Elecciones, pero tiene todavía un proceso que ella puede apelar esta vacancia, esta votación. ¿Cuántos votaron en contra, dijo? Dos. ¿Y a favor? A favor, siete. ¿Y ahora cuál fue su argumento de su defensa de la regidora Valverde? Bueno, ella dijo, pues, que el documento, como les decía, que el documento ha ingresado a las seis y media de la tarde y ha sido dado a conocer en su alcaldía o en la oficina donde ella estaba reemplazando a nuestro señor alcalde a las doce y treinta del día. Ustedes lo han escuchado, se han seguido la sesión del día viernes, que presentó como alegato su abogado defensor. Milagros Valverde debería explicar de por qué suspendió o cambió a los funcionarios en último momento, justo cuando debió dejar el cargo y cuando se dio el regreso del alcalde de Huanchaj, William Peña, quien volvió al cargo después de haberse recuperado del coronavirus. Mire, yo particularmente no podría decir de que ella ha buscado beneficios personales o no, solamente ella debe explicar, seguramente que la prensa misma o nos dará explicación en su momento indicando de que, pues, por qué los ha suspendido. Ella dijo que había faltas, pero necesitamos conocer esas faltas. ¿No ha fundamentado estas faltas que aduce? No, no los ha fundamentado. Y eso es lo que queremos que ella nos explique, cuáles han sido las causas por las que ha sido, qué se llama, los ha destituido a los funcionarios. Ahora, ¿qué responde la regidora Valverde ante esta vacancia que ya se ha procedido? No, todavía no ha dicho nada, pero como le digo, como proceso legal siguiente es la apelación. Gracias. 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 Gracias.